Es, sí, yo, tendríamos aquí Dios, Dios para decirnos que el hombre no puede, Dios no puede. Entonces, en este símbolo, lo que pasa es que hay una discusión, ¿no? El hombre es lo que no es Dios, o Dios es lo que no es el hombre. Si esto tiende a crecer, o sea, si el ángulo se abre del hombre, entonces, el hombre cuanto más es, menos es Dios. Y al revés, si hacemos el abanico a favor de Dios, entonces, cuanto más Dios es, menos es el hombre. Por tanto, en un mundo donde Dios lo fuera todo, no hay lugar para el hombre. En un mundo donde el hombre lo fuera todo, no hay lugar para Dios. Esta visión es racionalista, pero lo curioso es que mucha gente la tiene todavía. Lo que pasa es que aquí hay que aclarar la idea de hombre, de esta estamos hablando, y la idea de Dios, de la cual no hemos de hablar como no sea de paso. El racionalismo francés, mundial después, y el tecnicismo europeo, mundial después, ha llevado al hombre a dos errores que le han hecho desgraciado, evidentemente. Creer que lo sabe todo, y que lo que no sabe es que no es nada, y que lo puede todo, y que lo que no puede es que no es nada. Así tienen, pues, la síntesis de un humanismo deshumanizado, o marginal, del cual volveremos a hablar tantas veces, y que aquí ya se entrevé. En este caso, cuando el orgullo es de saber, o cuando el saber es orgulloso, y cuando la técnica es todopoderosa, entonces sucede que lo humano se disuelve. El saber y la técnica se hacen inhumanas, se comen al hombre. Es para pensar, ya está dicho desde otros ángulos, ya he dicho mil veces que lo importante no es lo que yo digo, sino las esquirlas que saltan cuando se tiran desde aquí pedradas, ¿no? Son ustedes, son los alumnos los que han de pensar siempre. El maestro ofrece puntos de referencia pedradas, si se quiere, pero lo demás es de cada uno. Lo digo por lo del humanismo, que se disuelve. Está dicho ya. Cuando el hombre cree saber tanto, que cree saberlo todo, es que no sabe que no sabe. Y cuando el hombre cree poder tanto, que cree poderlo todo, es que no puede lo que de verdad puede. Y entonces lo humano, que es el ser del hombre, se disuelve. Tenemos el caso de hoy. El humanismo actual se debate en gravísimos problemas, que son el racionalismo precisamente, y el tecnicismo. De hecho, el mundo, esto ya muy superficialmente, está dividido en dos partes. Digamos el marxismo y el capitalismo, que son dos formas de humanismo que prometieron y no dan. Están pediclitadas. Son disolución de lo humano. Lo humano actual se disuelve igualmente por el capitalismo que por el marxismo. Igualmente. Sencillamente porque son dos formas de saber y de hacer, de técnica, que han sido orgullosas y poderosas. Y se ha creído y se ha dicho que el hombre cuanto más sepa y cuanto más pueda, más hombre es. Y es verdad, con una condición. De que lo que sepa y pueda, lo sepa y pueda dentro de él y no fuera de él. Es verdad, el hombre debe saber y poder cada vez más. Para esto estamos, hay que conquistar la tierra con todas sus posibilidades. Pero el hombre no sabe y puede, en la medida en que sabe y puede, yéndose de sí mismo, sino viniendo a sí mismo. Así lo humano se disuelve. Con lo cual he dicho una cosa importante. Y es que el saber actual y la técnica actual, si no las manejamos bien, tienden a ser inhumanas, anti-humanas. Son lo contrario de lo que explicamos aquí. El humanismo. El humanismo, por tanto, no pasa por el saber y el tener actuales en cuanto son orgullosos y engreídos. No pasa. Pasa por el saber y el tener. Evidentemente que pasa. Pero por este tipo de saber endiosado no pasa. Ese no puede prometer nada más que mentiras. La ciencia cerrada, la cultura y el hombre genérico de Morin. Este es el libro que he dicho. Edgar Morin, al hacer este primer libro y usar los almacenes de materiales de todos los ángulos del saber que tiene a disposición, se dio cuenta de que, por primera vez, este libro es un intento de vencer una situación muy curiosa. Y es el hombre insular, que llama él. El hombre isla. El hombre hasta ahora, hasta ahora, fijarse cuando digo hasta ahora, de qué cantidad de cosas manejamos orgullosamente. Hasta ahora. A partir de ahora parece que será de otra forma. El hombre hasta ahora ha sido una isla. Y es verdad. Incluso en la filosofía y en la teología. El hombre es el rey de la creación. Está toda la creación ahí y el rey, la isla. El saber. Los animales no saben nada, no sirven para nada. El hombre es el único que sabe a la isla. El saber suyo, el saber del hombre, en un momento dado, ha sido racionalismo. La razón lo es todo. El hombre isla por la razón. Ahora se dice que la técnica lo es todo. El hombre isla por la técnica. Se ha dicho que el hombre europeo lo es todo. El hombre isla en Europa. Se ha dicho que el hombre occidental lo es todo. Hombre isla occidental. Y así sucesivamente el hombre, por su saber y por su hacer, ha tendido a aislarse. Yo he corregido un poco esta mañana cuando he dicho, por ejemplo, que el hombre es hermano de toda la creación. Si decimos, nosotros, ya somos una isla. Entre nosotros está Confucio o no. Está Adán o no. Está el mono anterior al hombre o no. Si no está, somos islas. Si somos hermanos de toda la creación, no somos islas. ¿Verdad? El hombre se considera erradicado, aislado. Él dice como una alfombra flotante. Una alfombra fersa, ahí en las nubes. Este es el hombre. Y se mira desde arriba las montañas y la tierra y la historia pasada. Estos tontos de Neandertal, los subnormales cromañones, los rusos imbéciles. Y así sucesivamente, sin darse cuenta de que el tronco es común, el hombre siempre que apedrea, siempre apedrea su tejado. Siempre. Cuando yo digo, en el nacer de la evolución hace cuatro trillones de años, he tirado una piedra sobre mi tejado. Yo estaba. Bueno, si no estaba, es peor para ti. Fíjate lo que se armaría si tú no vienes de la evolución, de la creación. ¿De dónde vienes? Sería mucho peor, evidentemente. Y así sucesivamente. Si estamos diciendo, pues, que nuestros hijos, y nos aislamos de ellos, somos islas. Bueno, entonces, Moren ha dicho, el hombre hasta ahora ha sido insular. Y espero que quede claro, y si lo leen ustedes, verán. Incluso en su saber. Porque el hombre ha construido hasta hoy un saber insular. Por ejemplo, ha hecho, como hacemos nosotros, la historia del hombre. Verá que la conocemos, desde el Palo de López Obrador. La historia del hombre, ¿y cómo la ha hecho? Sobre el hombre, la isla. O es que en la historia del hombre no entran las montañas, y los ríos, y los glaciares. No entran. Y se empezó hace unos años, y se empezó hace unos años, y se empezó en los glaciares. Y la preparación de la avenida del hombre, dos millones de años antes, cuando se empezó a fraguar la tierra y sus primeros magmas y volcanes. También. Entonces, el hombre que se estudia a sí mismo, estudiándose solo a sí mismo, no se conocerá jamás. Porque el hombre no es una isla. Por tanto, la historia del hombre, y la ciencia del hombre, y la antropología, y la filosofía del hombre, no se puede construir solo con el hombre, sino que adentrar todo. Por esto están, otra vez, reactivando los saberes, ciertos saberes de la Edad Media, por ejemplo, la astrología, la astronomía. Es evidente que, para cualquiera de nosotros, no es indiferente que, en primer lugar, que seamos hijos de tal padre y tal madre, porque con otra madre ya no seríamos el que somos. Esto de entrada. Pero es que además, siendo hijos de tal padre y tal madre, no es indiferente que en el tercer mes del embarazo de mi madre hubiera unos fríos terribles. Para mí no es indiferente, ha quedado dentro de mí esto. Pero, tampoco es indiferente que cuando yo tenía tres años, hubiera una guerra que asolaba España y se oían los estampidos, me quedó dentro de mí. Tampoco es indiferente que cuando yo nací, tuve que estar dos días sin poder tomar el pecho o mamar, porque el último mi mamá estaba enferma. No, no es indiferente esto. Yo no puedo hacer mi historia sobre mí. Yo soy un lugar de confluencia de millones de hilos, que si quiero conocerme, conocerme, debo conocer de alguna manera. Por lo tanto, la astrología, las mareas, el clima, la geografía, lo que vio tu madre por sus ojos cuando te llevaba en el seno, todo esto está dentro de ti. Todo esto. Y lo que no vio, o el cariño que no tuvo, o la paz que le faltó, también se acumuló dentro de ti. Con lo cual estamos diciendo que el hombre es contemporáneo de todo. De todo. Por eso no se puede hacer ya un conocimiento del hombre insular. Y propone Moreno, en un capítulo muy bonito, que el hombre por lo menos sea peninsular. Qué bien. Por lo menos que esté pegadito con un ismo, por un ismo, a Francia, eso es mal pegar, pero... Sí, que esté pegado, que esté pegado. Evidentemente que la península es para empezar. Resultará que somos continente, claro está. Pero por lo menos que sea peninsular. Que tenga un lugar por donde le entren las influencias. Y el saber del hombre, al empezar siendo peninsular, con ello ya dice mucho Moreno, porque está pensando bien. El peligro es que sea insular. Si es peninsular, aunque el ismo sea así de estrecho, ya vale, porque ya entran cosas. Por lo menos peninsular. Bueno, así que estamos diciendo lo que es el hombre peninsular. Y el saber del hombre, que digo que cada vez será más grande. Les leo un trocito muy bonito de página 227 de Moreno, para que vean cómo piensa y cómo escribe de difícil. Parece alemán y no lo es. Lo que está muriendo en nuestros días. Y es una forma de empezar un capítulo, ¿verdad? O sea que, en vez de decir lo que está viviendo, lo que está muriendo, enterémonos, nos estamos muriendo. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nos estamos muriendo. Sí, es que morir no es más que una etapa de la aventura, la más hermosa. ¿Verdad? Entonces otro tema. También la muerte entra en los humanismos actuales. Ya se están preguntando mucho qué pasa con la muerte. Heidegger tenía una respuesta tajante. Tajante. Es tan importante la muerte, que el hombre es para la muerte. Sainz un todo decía. Tú viste un todo. Siempre. El hombre es un ser para la muerte. Es tan importante la muerte, que el hombre está hecho para morir. Es claro. Es claro que está. Sí. Después de morir, cuando usted es punto o coma, ya va por cuenta de cada uno. El hombre está para morir. Y luego la historia se para aquí, porque ya más allá, la historia no entra. Es tan importante, pues, la muerte, que el hombre es para morir. Lo que se está muriendo en nosotros no es la noción del hombre, sino un concepto insular del hombre. Cercenado de la naturaleza, incluso de la suya propia. El hombre insular, al cercenarse de la naturaleza, se cercena de sí mismo. Claro, si yo estoy sembrado en la naturaleza y me la cerceno, me estoy cortando los pies, por lo menos. Tanto el hombre que corta algo, que dice, no, a mí el chino no me interesa. Te estás cortando algo tuyo. El chino es nuestro. A mí la historia del paleolítico, te estás cortando algo, te estás cegando la hierba bajo los pies. O como dice Morena, al final, el hombre actual es un hombre muy curioso. Ha aprendido a cerrar y está cerrando la rama en que está sentado. Por tonto, claro. Esto lo hacen todos los principiantes, ¿no? Lo hemos hecho todos. Te sienten en el árbol, corta esta rama y la corta está sentado. Entonces, el hombre actual está haciendo esto. Cortando, cercenando la rama en que está sentado. Sin darte cuenta. Matas un animal. Te estás matando algo tuyo. Claro. Estás quemando los bosques, algo tuyo quemas, evidentemente. Lo que debe morir es, fíjense que Morena es un hombre que no es nada dedicado a la piedad. Lo que debe morir es la autoidolatría del hombre. Claro, es que el hombre cercenado es autoidólatra. Como sabe que lo puede cortar todo menos a sí mismo, es que se adora a sí mismo. En cambio, si respeta a los demás, no, yo a un bosque no lo puedo quemar porque no estoy quemando algo. Este hombre no se adora a sí mismo, adora todo. El hombre insular es peligrosísimo. No, porque al defenderse así como isla, es capaz de quemar todo el envoltorio. Es que es tremendo. Estos humanismos, hay que tener cuidado con ellos, los falsos humanismos, los marginales. Lo que debe morir es la autoidolatría del hombre que se admira, se admira, en la ramplona imagen de su propia racionalidad. Francés debería ser. Racionalidad. Esto es lo que nos mata, sobre todo a los franceses, desde siempre. Se muere el hombre porque se autoidolatra, se adora a sí mismo. Las campanas, se pone trágico. Las campanas doblan por una antropología limitada, limitada al estudio de una delgada capa psicocultural que flota como una alfombra voladora por encima del universo natural. Este hombre es este hombre. Un hombre aislado flotando en el aire. Una antropología limitada al estudio de la delgada capa del hombre. Las campanas doblan por una antropología que no ha captado el sentido de la complejidad, cuando el objeto de su estudio es el más complejo. Doblan por una antropología que se espantaba ante la menor posibilidad de contacto con la biología. ¿Cuántas antropologías se han hecho? ¿Se han tenido cuenta la biología? Eso que estoy diciendo. Se estudiaba al hombre, no se estudió eso. El momento en que fue concebido, qué día nació, bajo qué cielo nació, qué paisajes vieron por primera vez sus ojos, qué cosas comieron. ¿Tenéis aquí en Madrid un monstruo de este saber que es Rolf Carvalho? Eso es fundamental. Rolf Carvalho ha abierto los ojos de Europa sobre estas ideas, justamente estas. La biología del hombre, cuando el hombre es puro víos todavía, en el engendro o en los primeros años de nacimiento. ¿Por qué es que un hombre, un español que vive en Argentina, quiere morir en España? ¿Por qué? Porque abrió los ojos en España, se bebió todos los paisajes y no puede cerrarlos sin volverlos a ver. Eso es todo. No es indiferente haber nacido, por tanto, en la meseta o en el mar. No es indiferente. Lo primero que viste, aquello se graba. ¿Por qué al hombre español le gusta la paella que otros no digieren? Porque la aprendió a comer de niño y la necesita. Los gustos se fijan en los primeros años. Y así los amores y así los paisajes. Por tanto, no es indiferente que yo comiera mi paella a los dos años o a los diez años. No es indiferente. No es indiferente que lo que vieron mis ojos fuera una montaña o una piedra quelada. No es indiferente. Por eso no podemos morir fuera del país y por eso nos morimos de miedo de poder morir desterrados. Los romanos lo sabían. Así es una trastada contra el César, al destierro. ¿Qué? Un destierro. Y además había más. Los mandaban a islas siempre. Que aquí no sé qué es destierro. Insular. Insular. Ovidio fue a Tomis ahí en el Mar Negro. Y los generales romanos desterrados en Mallorca. Está lleno de huesos de romanos. Generales desterrados en Mallorca. No importaban bien. En la isla. Hoy sería quizá un buen destierro. Para que los tiempos. Pero un mal destierro. Y morían los pobres cerrando sus ojos en una isla cuando habían nacido en un continente. Inconsolables. Bueno, pues Rolf Carvalho nos ha llamado la atención de que la biología forma parte del ser mismo del hombre. El ser quiere decir la moral, la religión, la filosofía, la interpretación del mundo. No, hombre, no vas a decir esto forma parte de mi ser. Forma parte de mi ser significa que a través de estas vivencias que han tejido mi ser. Yo traduzco la vida. Yo tengo una visión del mundo, una vez tancha aún, a través de las cosas que confluyen en mí. Y yo me comporto incluso moralmente, incluso religiosamente. Digamos, yo llego a Dios a través de mis vivencias. Esto no es indiferente nada. Lo saben, los padres educan niños pequeños. No es indiferente nada. Todo queda almacenado. Todo forma parte del ser del hombre. Incluso a nivel biológico. Por esto dice, he dicho que es difícil de leer porque es densísimo este hombre, que las campanas doblan por una antropología que se espantaba ante la menor posibilidad de contacto con la biología. Que ocupándose de objetos de menor complejidad, se funda sobre principios de conocimiento más complejos. Las campanas doblan por una teoría cerrada, fragmentaria y simplificadora del hombre. Comienza la era de la teoría abierta, multidimensional y compleja. Una antropología fundamental debe rechazar toda definición que haga del hombre una entidad, ya sea supra-animal, no es supra-animal, es animal el hombre. Supra-animal es insular, es co-animal, es animal el hombre. Por tanto, dice, hay que rechazar, la antropología fundamental creo que lo estamos haciendo, una definición del hombre como entidad que sea supra-animal o ya sea estrictamente animal, pre-humana, ignorándolo a Benedicto después, y debe observarlo como un ser vivo entre seres vivos, al tiempo que supera la alternativa ontológica naturaleza-cultura. De esta vamos a hablar después. Ya ven ustedes cómo se puede hablar del hombre insular. Quizás debo hacer notar que Edgar Morin, que pretende ser muy escueto, muy pelado, no logra serlo, es poético, como han visto. Es que Heidegger decía siempre que cuando el hombre se acerca al ser, nace la poesía. Así que si algún día soltamos poesía o somos metafóricos, que procuro serlo, es típico del humanismo. La metáfora es definir una cosa con cualidades de otra. Metáfora, metáfora indígena. Que cuando dices, el silencio de la selva es verde, es delante, es una metáfora. El silencio no es verde, es la selva que es verde. El silencio verde de la selva. Esa es metáfora, te acercas al ser. Porque el silencio de la selva es verde. El del mar es azul. El ruido del mar es azul. Pero, el silencio verde, claro. Entonces, la metáfora es definir una cosa por otra. Como todas las cosas son hermanas, son manejables, compulsables y alternables. Con lo cual, las cualidades de una cosa pasan a otra. La metáfora es un deber del humanista. Y en este sentido hay que citar ahora a Levi Strauss. Toda la historia del hombre, toda la historia del hombre está en la palabra. Aquí la importancia del lenguaje y de la metáfora del lenguaje que estoy diciendo. El hombre inventó la palabra ¿cómo? ¿Desde una isla que era él? No. Todo el devenir de la historia, de la biología, de la zoología del animal y del hombre, toda esta historia llevó a que el hombre tuviera datos suficientes como para empezar a decir una palabra. Primero, anormal, inestable, muy convencional, hasta que al final se hizo estable y fue inteligible. Por lo tanto, el hombre no inventa la palabra como hombre. El hombre inventa la palabra echando mano de todas las experiencias vividas antes que él por los animales, las plantas y las cosas. Por lo tanto, las palabras vienen llenas, por su densidad, de toda una experiencia pre-humana. Y le vistamos aquí en la construcción, a través del hombre primitivo, actual y no actual, del lenguaje, está diciendo y viendo como el lenguaje es un producto, digamos, de la naturaleza. No de la naturaleza humana, de la naturaleza. Es la naturaleza la que habla por el hombre. Es la naturaleza. Por eso hay que saber hablar de los pinos y ponerlos ahí de pie, delante, con una evocación cualquiera. El hombre debe saber evocar. Lo triste es que el lenguaje técnico, por ejemplo, hoy, si no tenemos cuidado, nos mata el lenguaje verdadero. No evoca. Dice, el hombre no debe decir, debe re-exumar las cosas y al invocarlas, evocarlas y ponerlas presentes. Eso es todo. Si yo hablo de pino, lo voy a decir de tal manera que ustedes vean el pino aquí delante. Si no, soy yo el ídolo. Y digo, pino. Y dirán, mira este señor que bien dice pino. Este habla muy mal. Este señor que no llama la atención al decir pino, pero que le pone un pino delante, este es sacriado. Este es sacriado. Y hablar de antropología, evidentemente, no hemos de hablar con palabras, sino que estamos intentando poner delante de nosotros, por evocación, el hombre que hemos sido, que somos, y sobre todo, la inmensidad de lo que falta, el hombre que debemos ser. Que en el círculo sería todo lo que no es el hombre totalmente. Y en otra idea, el hombre desenganchado y el hombre arremolque. Basta hacer una pregunta. El hombre desenganchado es el hombre que está desenganchado. Que el tren de la evolución ya no pasa por él. Están desenganchados en la figura arbórea de Pilar, por ejemplo. Todas las experiencias que hizo la evolución antes de llegar al final, ¿no? No es arbóreo. El árbol, esto es la evolución, la presión de la línea de evolución. Va intentando caminos cuando está aquí, por aquí, y no pasa, por aquí y no pasa, por aquí y no pasa, y no pasa. Sigue empujando, sigue empujando, y no pasa, no pasa, sigue empujando. Y pues estos son elementos desenganchados de la evolución. Claro, la evolución sin ellos no seguiría, pero por ellos no pasa, ¿verdad? Así que el hombre desenganchado son aquellos elementos de la evolución que fueron dejados como morenas laterales, aquí ya no pasa por él. Pasó por ellos, cuando esta hoja estaba aquí dentro, la evolución pasaba por ella. Una vez que intentó y no pasó, ya no pasa, el camino fue otro. El hombre desenganchado es aquel que ya es marginal en la evolución, en la consecución del hombre definitivo, que de alguna forma queremos lograr. Y el hombre a remolque puede ser entendido de dos formas. El hombre a remolque es aquel que pasivamente se deja llevar, esto es el mal sentido de la palabra remolque, pero también puede ser bueno en el sentido de que todos vamos a remolque de la evolución que hacemos todos. Porque en el momento en que somos conscientes, si este es el hombre, en el siglo XX, los 4.000 millones que estamos, si esto crece, crece porque todos empujamos, todos estamos enganchados en el tiempo. Vamos a remolque si se quiere. Este remolque debe entenderse como activo, por tanto. Vamos enganchados y al mismo tiempo empujamos para adelante. Conviene recordar que si se quiere dividir la humanidad en tres en estos momentos de crisis, que son los que iremos estudiando a lo largo del año, suele haber tres posturas radicales y fundamentales en los momentos difíciles de la vida de uno, de toda la humanidad. Y es, primero, aquellos que se espantan de la crisis. De pasar el tren sin maquinista y dicen, este tren es estrella. Pero tú no caminas, ¿eh? Lo que estamos diciendo la mayoría. Esto se hunde. ¿Qué estamos haciendo? Esto es lo más elemental, lo más animal que se puede hacer. Otros, los segundos, dicen, este tren viaja, se va hasta Madrid. Pero pues, como pueden, se enganchan al tren. Van a remolque. Lo que pasa es que si este tren se estrella, se matarán todos. Pero van a remolque. Y otros, los humanistas, deben ser. Este tren va a toda velocidad, va a Madrid, pero el maquinista está muerto. Y se tiran a ver si agarran la máquina y se hacen con los mandos. Guiar la evolución. La evolución camina. Tú la ves pasar. Te quedas lateral desenganchado. Tú te enganchas de mala manera. Vas enganchado, pero a lo mejor te llevará donde lo quieres. Te haces con los mandos. La evolución es tuya. El futuro, evidentemente, es nuestro. El futuro está aquí, como dicen modernamente. Somos nosotros. Así pues, creo que queda explicado lo que es el hombre desenganchado. Después, el hombre que muere a manos de su propia obra, está explicado al principio. El hombre, cuando se dedica a trabajar fuera de casa, trabaja tanto que su trabajo le agobia. Tenemos ejemplos actualmente. El hombre debe trabajar fuera de casa si quiere, pero nunca agarrar su propia casa. La técnica del hombre de hoy es mortífera, es anti-humana, porque el hombre que tiene una técnica poderosísima, tiene menos calibre espiritual humano que su técnica. El hombre es más técnico que humano. O la técnica es más humana que el propio humano que la edifica. Y entonces está lo que el hombre hace una técnica mortal. El hombre muere a manos de su propia obra. No crea a nadie que lo que interesa es hacer técnica o hacer cultura. Es hacer cultura a nivel humano. O poner al hombre al nivel de la cultura y sobrepasarlo. Lo veremos con otra expresión de Moren más adelante. Y después Toynbee, que también hemos citado ya, nos da la gran lección de la muerte de las culturas y la pervivencia de lo humano. Toynbee dice, ya hemos terminado, Toynbee dice que ha habido hasta hoy, con su criterio, 21 culturas en la humanidad. Una detrás de otra, las culturas han ido muriendo. Y él ha estudiado clarísimamente cómo nace, cómo crece, cómo muere una cultura. Y sobre todo ha tenido un gran acierto y es que las culturas no mueren cuando mueren, sino mucho antes. Y es importante porque para el análisis y la predicción de una cultura que está en decadencia, se ha de conocer cuando se muere. Toynbee dice, las culturas, la historia humana, son un ser muy curioso. Y es que suelen recibir el flechazo, la flecha de la muerte, mucho antes de morirse. Se mueren cuando ya se morían hace rato, ¿no? Llegan a un ceniz, a una altura determinada, en aquel momento, ya diremos ahora mismo por qué, se resinca la flecha mortal, la pervi sigue volando, tú piensas que no la has dado, y al final cae el de ti. O sea que una cultura que hoy muere, puede haber sido herida de muerte hace 300 años. Y entonces, ¿qué es lo que mata las culturas? Si tú de la cultura, cuando se debate entre la vida y la muerte, la agonía, se muere, se muere porque no respira. Claro, si no se muere porque no respira, pero ¿y por qué dejó de respirar? ¿Por qué se respira tan mal? Pues hay que, no es que tenía un problema, un edema pulmonar, tenía un problema. Entonces, ¿cuál pasa con la cultura? ¿Por qué se muere el imperio romano? Hombre, ¿por qué? Porque los soldados están sublevados contra el emperador. ¿Por qué se sublevan? ¿Qué motivos tienen? Y verás como la flecha que mató el imperio romano, en 1466, ya se le hincó en el flanco del imperio alrededor del nacimiento de Cristo. O como decía Chibbel, gracias al nacimiento de Cristo. Cristo mató el imperio, no es verdad. De alguna manera. Bueno, volvamos a terminar este tema pues. Las culturas se juntó en mí, nacen, viven, sufren la herida de muerte y mueren. ¿Por qué? Lo mismo le sucede a los humanos, sencillamente por la crisis. Lo que hace que una cultura viva o muera, o sobreviva, es el ataque. El desafío. Es una palabra que se ha hecho universal, challenge. El desafío es, cuando una cultura, digamos una persona que estamos en un marido, cuando una persona recibe un desafío, por ejemplo de hambre, por ejemplo si ustedes han leído el archipiélago Pula, o el un día en la vida de Iván Sávich, se habrán dado cuenta del desafío que significa. Cuando esto es un desamparo total, la vida no tiene sentido. Bueno, te pregunto, ¿me quiero morir? Y de hecho se mueren, se mueren, se quieren morir y se mueren. Frankl ha estudiado estos temas, toda su escuela de Viena, usted a lo humano de Frankl, está diciendo, él fue un prisionero de guerra en campos de contentación. Te encuentras con un desafío tal, ¿qué tú dices? Me quiero morir, no tiene sentido nada. Y se mueren. O dices, sea lo que sea, quiero vivir. Y si te decides por la vida, si quieres vivir, es que logras vivir situaciones mucho más difíciles que las que mataron a los que quisieron morir. Lo cual quiere decir que los que se murieron no llevaron a tope sus fuerzas. ¿Queda claro, no? O sea, el que quiere vivir, se hace vivir situaciones mucho más difíciles, más atenasantes, que las situaciones que decidieron a querer morirse a los que se quiso morir. Con lo cual se está diciendo, dice Toynbee, antes de lo que estén contando, que las civilizaciones, como lo humano, en momentos de la vida, todos reciben desafíos. Si este desafío es menos fuerte que lo que tú puedes dar, pueden pasar dos cosas. Que aun siendo menos fuerte, tú lo respondas, y te comerá el desafío. O que tú eres más fuerte y quieres responder. Y entonces el desafío no solamente es vencido por ti, sino que el desafío te ha hecho descubrir y sacar a ti unas puertas que sin el desafío lo habrías sacado. Estas ideas que hemos manejado aquí esta mañana, de las 100 que haya dicho, 90 no son verdaderas, no durarán. De todo lo que hemos dicho aquí, le hago favor, porque esto es cuando es buena, el 90% que se pierde. Si la cosa es un poco mala, bueno, pues de las 100 cosas, las 99 de las que hemos dicho dentro de 100 años no serán verdaderas, serán la risa de vuestros hijos. Si esto es así, si lo humano, si la cultura humana maneja un 90% de falacia, de caducidad, el 10% es lo que queda. Pues bien, las culturas cuando se van, dejan unos pozos que son este 10%. Si nosotros ya vivimos del 10% de Egipto, del 10% de Grecia, del 10% de Roma, del 10% de India, del 10% de... 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 de colombinos, etc. Estas culturas están ya en nosotros. Es importante recordar amor en Egipto. Para los pre-colombinos, 1400 en Norteamérica. Yo, yo, para todo Norteamérica y Suramérica pre-colombina, soy insular. No estoy con nada. Por debajo sé, porque son humanos. Por Adán y Eva, para entendernos, sí que les debo. Pero, por ejemplo, los españoles, nuestros padres, del siglo XV, eran islas para los... de colombinos. ¿No? ¿No? ¿No ustedes? Yo ahora por primera vez, he dicho ya, no es que lo pre-colombino lo hemos de utilizar, lo tenemos. Los japoneses también, los chinos también, los mesotámicos y los egipcios, todo eso nos deja el 10%. Cuidado ustedes. Ah, el 10% de Egipto, el 10% de China, el 10% de... ¿Cuántos somos? Entonces, el 100% no es... Cuidado. Todo esto, una cultura, cuya validez es del 10%. O sea, la cultura, hija, las culturas, como cada vez prosperan, va desechando el 90% también. No sean orgullosos. Todo esto veníamos a decirlo para darnos cuenta de lo que dice Toiti. Las culturas, como las personas, son desafiadas. El desafío hace que o tú seres, y entonces el desafío te come. Por ejemplo, los bárbaros se comieron y el imperio romano. Se tenía. El imperio romano atacó, se defendió, pero era débil y al final quiso rendirse, se rindió. Y de donde, el siglo V, se van huyendo tras el espacio, los bándonos, los godos, los borgoñones, los francos, etcétera, se hunde el imperio romano y se lo comen. Ya tendrá una cultura. El desafío fue mayor de la capacidad de respuesta o de la voluntad de respuesta de los romanos, se lo comen. Esto pasa con los humanos. Si es al revés, si viene, si hay una cultura, viene un desafío de otra cultura u otra persona que se desafía, pero dices, yo le puedo y le quiero poder. Entonces le atacas, resulta que si le vences la cultura que sobrevive, no solamente es que ha vencido una enfermedad, como creemos, no, es que la enfermedad es esto. La primera cosa, lo he superado. Es que al superarla te has potenciado, te has comido el cerebro. El hombre siempre está lindo. Siempre. Cuando uno dentro de una cultura o un ataque, se le come el cerebro y le queda dentro el cerebro. Uno sale de un ataque siempre más rico y termina. Si estamos en el ataque más fenomenal que ha sufrido la historia humana, los que sobrevivan serán dos hombres más fenomenales de la historia humana que se comieran del cerebro del ataque. Y se quiere. El ataque es mundial, planetario, por primera vez y por tanto el desafío es enorme. Estamos todos muy a disgusto en esta situación. Estamos muy mal, los encontramos muy mal. Los que se quieran morir se morirán. Los que se quieran luchar, si logran vencer el ataque que es monstruoso, no solamente se quedarán vivos, sino que además se comerán al atacante y se quedarán con las alforjas llenas para la generación futura, para un humanismo que quizá esté emergiendo gracias a este ataque. El desafío por tanto o la crisis siempre deben agradecerse si hay posibilidad o voluntad de respuesta. Si les parece podemos entrar en el diálogo porque la lección queda aquí. ¿Cuál fue usted que ha sido la flecha que ha atacado o que ha matado nuestra pintura? ¿Y qué se podía pronosticar que quedará de nuestra cultura dentro de un buen trabajo de la vida? Bueno, yo creo que vamos estando en disposición de contestar de una forma satisfactoria. Satisfactoria no quiere decir objetiva, sino que quiere decir que está nuestra ignorancia que una respuesta mala la puede satisfacer. No digo la tuya, digo la nuestra. Satisfactoria en el momento actual. ¿Quién ha herido esta cultura? Esto es claro, es el individualismo que nace del nacionalismo y de la técnica. O sea, la adoración del individuo vacío. Un individuo lleno no se adoró. El vacío sí. El individualismo, por tanto, es lo occidental. La cultura occidental es la que se puede. Ha sido la flecha. Y esto ha caído a partir de la nación diferente. Según Carrel, pues a partir del renacimiento, según otros, la revolución francesa y al final ha sido la puntilla el tecnicismo utilitarista, materialista de las diferentes ciencias de la filosofía. Esto es la muerte, la flecha de muerte. Ahora, ¿cuáles serían las líneas de si vencemos el desafío? Que le venceremos. Esto es claro. Esto es un claro. No. No hay argumentos para demostrarlo. De claro que es. Esto le venceremos. Y si vencemos, ¿cuáles serán las líneas? Se intentan ya por primera vez futurologías. Se intentan. Y existe. Futurología. Futurología de la ciencia, futurología de la religión. Así se pueden leer. Es curioso, es sintomático que ya se atrevan a hacerlo. Lleva a el siglo XIII toda la literatura. El glorio de todos los autores del siglo XIII. Busca el título. Futurología del siglo XV. Las demás no tienen ninguna futurología los escolásticos. ¿Para qué? Si eran felices en su casa, no hay problema. Y además no tenían nada para hacer la futurología. Porque el hombre, peninsular como era, conocía su siglo. La futurología es sintomática porque es decir, futurología, o sea que yo tengo que ver con el futuro. Claro, porque eres peninsular. Hombre, y ya tienes el mismo por aquí. ¿Qué interesa al futuro? Y encima, ¿le puedes llegar al futuro? Por primera vez, salen futurologías. ¿Y cuáles son las líneas? Bueno, si lees futurología te das cuenta de que son muy titubeantes, pero sin duda hay una que es típica y es la personalización. El descubrimiento y el logro de la persona. Eso lo deberíamos dedicarle todo un año después, como se hace, ya se va estudiando. Evidentemente, el hombre ha pasado de ser individuo, capaz de ser contentado animalmente con las pellotas y empieza, empieza a ser persona, si tú lo has sido, claro, empieza a ser persona en ejercicio. Y persona en ejercicio significa tres cosas fundamentales, que tiene tres potencias que le hacen de ismo con el mundo, que son la inteligencia, que es la capacidad de absorber, que se llama aprender. Aprender es coger las cosas de fuera y meterlas dentro, ¿no? Relación con lo de fuera, deja de ser persona. Segundo, la voluntad, que es la capacidad de amar, capaz de sacar lo que yo soy y darlo a los otros, otro mismo. Y la capacidad de recordar, que puede ser futura y pasada, o sea, saber que tengo los antepasados y los hijos dentro de uno. Muy bien, la inteligencia y voluntad adquieren ahora una visión que los medievales que la conocían no sabían de la visión. Por este lado camina el fraguado, la construcción de la personalidad y sin duda la personalización será lo que cuaje en la generación futura, el futuro de la humanidad. Pero, hasta ahora se conocía la persona y se construía, y se construía insularmente. Cada cual la construimos de nuestra manera. yo aquí quiero telemar la atención a ver cuántos de ustedes son autodidactas, el self-nate, que está de moda hoy, en lo que más quieren. Seguramente, si uno es filósofo, no es autodidacto, lo sabe de la universidad. Si uno es humanista, es de la universidad. Si uno es matemático, es de la universidad. Pero, al lado de la matemática, no tienes un hobby que amas más que la matemática. ¿Quién te lo ha hecho? Eso ha hecho tú. Y junto a nosotros. La humanidad está construida de autodidactas en aquello que más les gusta. No debemos a nadie, eso no se puede decir jamás, pero digamos técnicamente, no debemos a nadie lo que deberá somos. Es insularismo, es insularidad. Por primera vez, esto se está venciendo. De tal manera que el hombre no se hace a sí mismo como se hacía por ejemplo nuestra universidad. La de Madrid era una universidad autónoma, digamos, vivía por su cuenta. La de Barcelona, la de París, y cada cual sabía su humanismo. Y luego venía Europa. Y Europa era Europa. América era otra cosa, Rusia era otra cosa, que no es Europa, China era otra cosa. Y eso es decir, el saber de los humanos en el 13 era lo que era, en el 20 es lo que es, ¿quién sabe lo que será? Entonces, eso se ha metido definitivamente. La personalización, la tarea de hacerse personal, se logra, no individualmente, que es imposible, ni siquiera urbanísticamente en su ciudad, ni siquiera continentalmente en Europa, sino planetariamente. Y ya nos preguntamos, y quizá, y quizá, galáxicamente. ¿Cómo será esto? Entonces resulta que la persona, que yo soy, a través de inteligencia, de voluntad y memoria, ya no se hará porque mis padres, mis maestros, mi universidad, mi ciudad, mi continente, me eduque, estas tres ramas o pilares de la personalidad, sino porque yo las enriqueceré, a través de toda la información, de todo el mundo que fue, que es, y que, por lo que podremos ver, será. Por tanto, será persona, aquel, que detenga, que detente, mejor, en su cerebro, todas las coordinadas, de todos los saberes, de toda la humanidad, en todos los lugares, y en todos los tiempos, en geografía, diacrónicamente, y en historia, diacrónicamente, casi no. Hoy todos nos llamamos personas, y que sabemos, una cosita, que hemos aprendido, en una casa, en una ciudad, en una universidad, con los pequeños contactos, insulares, que somos, un insular, micro insulares, somos. O sea, está viniendo, un mundo, gracias al desafío, que estamos padeciendo, en el cual, el hombre, no será individuo, sino persona, lo explicaremos otro día, y esta personalidad, se construirá, a fuertes de datos, que por primera vez, en la historia, de la humanidad, están disponibles, estarán disponibles, para todo el mundo, sin fronteras, sin distancias, lo que pasa, en Israel, nos interesa a nosotros, si en Madrid, matan un general, Mallorca, está temblando, porque estamos, somos contemporáneos, todos, será esto, por primera vez, porque cuando, piensan ustedes, las guerras medievales, cuando, que era, San Fernando, hacía una guerrita, por aquí, en el primero, en Mallorca, estaba tranquilísimo, ni le llegaba, al cabo de tres meses, sabía que San Fernando, se había comido, un par de morros, pues, se enteraban más, esto hace, hace 700 años, desde aquí, por primera vez, pues, seguramente, asistimos, a una cimión, de un hombre, digamos, planetario, bueno, esta es la respuesta, que me da, la pregunta, es que, saber, ya no es un par más, que nos ha hecho la misma, esto, detenido pasados, que saben mucho, ¿no?, como aquellos que decían, en Castilla, sí, que los decían en Castilla, porque al fin de la jornada, aquel que se salva, sabe, y el que no, no sabe nada, esto es saber, este es saber, salvarse, significa sobrevivir, o sea, tener una interpretación, del mundo sabiendo, que estamos aquí de paso, que todo está de paso, en construcción, de una cosa, que no es de paso, este es saber, pero antes ya, hay que traducir al saber, constructivamente, el, el que va por la vida, sabiendo mucho, pero no sabiendo, para qué sabe, no sabe, pero de verdad, el que sabe mucho, es aquel que sepa poco o mucho, sabe para qué sabe, saber del saber, que no es mucho, ya que el saber mismo, es aquí una palabra, cobra otro valor, en un mundo humanizado, no se trata de estar informado, es que el saber, se distinguirá muy rápidamente, hay, hay máquinas que saben más de nosotros, muchos saben más de nosotros, y preguntan es que sonrían, no lo harán, saben más, o sea, el saber por el saber, el saber frío, el, el fichar, el almacenar fichas, tú lo haces las computadoras divinamente, ahora, el traducirlas, el darle sentido, lo hacen ser evidente, ese es el sentido, el humanista debe guiar la evolución, no cree, que la, que la evolución, tiene elementos suficientes, como para guiarla, cuando en cuanto a, justamente utilizando también, en la misma, es decir, de que el hombre no actúa, reacciona, la pregunta, no la entiendo, se me ha ido algo, que no se, si realmente, la evolución, no tiene elementos suficientes, como para guiarlo, para guiarse, ella misma, o sea, como es, realmente, la ley propia, de acción, reacción, precisamente, tú me dirías esa misma ley, de que no actúa, sino reacción, quiero traducir bien la pregunta, porque si no se me irá, la pregunta es, a ver si, la evolución, no tiene elementos suficientes, para guiarse a sí misma, claro, uno de ellos, la inteligente de donde, es esta la pregunta, si no, lo que se nos van los pájaros, y no vamos, yo realmente planteaba, también, o conlleva esa pregunta, es de que, el hombre, le fija, probablemente, una idea, o un ir, cuando resulta que no le conoce, y casi, casi está, continuamente, reaccionando, a algo que no conoce, y es el que le va, conduciendo, exactamente, eso está muy bien, la interacción, el sí y el no, la guerra, el desafío y respuesta, de todo el mí, es justamente esto, pero es que además, esto es tan vital, que el hombre que quisiera avanzar, en línea recta, no avanzaría, posiblemente, los proyectos de futuro, lo que hacemos, ya no sé, creo que a uno de ustedes, son proyectos de futuro lineales, el hombre dice, yo quisiera que el mañana, fuera, paz lineal, y serías un desgraciado, si sucediera lo que deseamos, sería un desgraciado, curioso, porque todos pensamos, gracias a Dios, que esté de lo que no deseamos, todo el mundo ahí, se evitaría todas las crisis, si pudiera, ¿cuándo? no queríamos tantos, sin crisis somos muertos, evitaríamos los intermedades, si no moriríamos, si no queríamos el intermedades, no moriríamos, necesitamos el desgraciado, por tanto, el hombre debe, aún sabiendo, en primer lugar, digo que lo ideal, no lo puede proponer, mientras más, nadie ha dicho que sea lo mismo, en segundo lugar, aún, a riesgo, de que las proposiciones, que el hombre se hace, sean falsas, no tengan salida, las tiene que hacer, porque justamente la evolución, avanza, gracias al sí y al no, y el hombre debe decir sí y no, aún sabiendo, por tanto, que esta obra, que vas a emprender, está condenada al fracaso, es posible, que sea bueno que la hagas, porque ayudas a la evolución, que va dando con nada, y nos ha de ofrecerle, el choque, es esta la pregunta, pero hay una cosa, que yo quería preguntar, es que usted ha hablado, de que ahora mismo, existe una especie, de descrédito, del autodidactismo, además, yo creo, que la crisis del hombre, actual, es que a pesar de toda la información, que tiene, lo que se pregunta, es para qué le sirve, para qué sabe, si sabe, es para estar satisfecho, de sí mismo, no satisfecho, en un sentido máximo, porque no lo haría, es para estar cada vez, más satisfecho, si el hombre, no es mínimamente, autodidacta, no será el mismo, porque, su conocimiento, mientras no le satisfaga a él, no le sirve para nada, el simple hecho, de que lo que yo sepa, se dice, por lo que el señor, que tengo la palabra, a mí no me sirve, no estaré capacidad de adoptar, para sobrevivir, luego, tal vez, que este, un concepto de cultura, de un ciudad competitivo, y precisamente, lo que tendría que hacer, es potenciarse el autodidactismo, porque, si la cultura, es simplemente, saber más, para poder comer, para poder ser médico, y no estar satisfecho, de ser médico, ser médico, no actuar como médico, entonces, la presencia del hombre, está en que no sabe, para qué sabe, y para ser el niño. La pregunta es, es muy buena, de aquí, tiene usted un ejemplo, pero que lo sé muy bien, es que me voy a hablar, pero es una cosa así, de cómo las palabras, son peligrosas, posiblemente, he insinuado, que el hombre, es un autodidacta, y lo he insinuado, como un desprezo, tiene toda la razón, es que, el hombre, es esencialmente, y debe ser, autodidacta, lo que no ha quedado claro, pero me disculpa, posiblemente, en las palabras, es, que al atacar, el autodidactismo actual, he atacado, el actual autodidactismo, he dicho, que estamos tan mal organizados, que lo que de verdad, queremos, llegar a ser, lo hemos de ser solos, y que a partir de ahora, empieza una etapa, en que lo que de verdad, queramos ser, hobbies, o carreras, es igual, tengamos a disposición, todo el saber humano, en una máquina, o en una ficha, o sea, no voy contra, lo que digo, voy contra, la forma actual, digo, que el saber está tan mal manipulado, que lo que de verdad sabemos, a veces no lo debemos a nadie, y eso es todo, ahora, que el hombre se logra, cuando tiene tu saber disponible, y autodidácticamente, se lo come, y lo que quiere, creo que lo he dicho, cuando he dicho, yo tiro piedras, y ustedes verán los resultados, ¿no? Si, está muy bien puesta, porque, a veces, un Armando, dice, al decir, lo que lo quiere decir, es curioso, el autodidactismo, es la lectura íntica, la última frase, es que, estamos viviendo, el ataque más genomenal, de la historia humana, y esto es un poco, la crisis de las crisis, y a través de la historia, nunca se ha dado un momento, tan crucial como este, yo tengo la sensación, que estoy preocupado, de una traducción, de esto, a mí me parece, que la época actual, es una de las tropas, mejores de la historia, creo que, si se repasa de esto, hermanos, el repaso que lo hago, de la historia, veo que ha habido crisis, en todos los momentos, de la historia, y no me parece, que esto sea, la característica, más grave, desde el punto de vista, de que hay, la posibilidad, de que un señor, apete un botón, y se acabe todo, en ese aspecto, pero en el aspecto, del conocimiento, de las cosas, del hombreísma, que hoy, existe mucho, sobre el sistema, pero hay más posibilidades, que nunca, para que el hombre, no se acabe, hay más conocimiento, de las cosas, hay más información, hay más gente, que habla de, de todos estos problemas, existe la televisión, existe, lo que decía antes usted, de que antes, la gente se enteraba, tres meses después, de los tiempos lugares, se enteraba, a ningún momento, y por todas estas razones, me parece que, la época actual, hay que pensarla, yo la pienso así, con muchísimo más optimismo, y que la futurología, se está haciendo, desde hace mucho tiempo, y que el hombre, es consciente, de lo que está ocurriendo, y que se están dando pasos, para sobresegarnos, y que hay un problema. ¿Puedo tener que contestar? Es que el texto, lo que has dicho usted, es extraordinario, así de hecho, si me dice usted como objeción, es que casi ni siquiera sé, por donde puede ser objeción, he dicho que, hay que ser totalmente optimistas, que estamos en una situación, única en la historia, quizá he subrayado demasiado, que se está hundiendo, como nunca, un tinglado pasado, y es que creo que es, que es real, yo lo creía así, pero es lo menos importante, de lo que estamos discutiendo, dejemos si lo que se hunde, es lo más estrepitoso de la historia, si estoy totalmente con usted, que lo que empieza, es lo más apasionante de esto, durante los momentos de creación, como la historia humana no hay, y que, he dicho creo, y lo he probado, que encima hay que ser tan optimistas, que el desafío que estamos teniendo, monstruoso, no lo enteremos, porque es por abundancia, y calidad de los datos, que tenemos, y de la inquietud humana, que es la gran, la gran promesa, me gusta, que se diga así, ya más, si, en la parte, un poco, con esa pregunta última, y con la que decía, de una compañera, que interviene, en primer lugar, yo no sé, cuál es su modelo, histórico, preferido, decía, que nuestra cultura, estaba herida de muerte, a partir de la matrimiento, y después con la tecnocracia, parecería pues, que el ideal suyo cultural, estaría, y lo lo dio también, en la edad media, donde el hombre, pues, se sentía en su propia casa, y estos, son afirmaciones, un poco, personales, de presencia personal, si analizamos con cierta objetividad, todas las, las valoraciones culturales, si esto fuera posible, realizar las con objetividad, pero yo también, que en la edad media, bueno, pensar en que el hombre vivía, a esos treinta y pico de años, que ahí existían las plagas, que había el temor al milenio, que su margen de erosión, y de libertad, era absolutamente mínimo, que su nivel de miseria era máximo, pero, no sé, ¿este qué punto se puede decir, que se hubiera vivía casi? No creo que lo haya dicho yo, además, me temo que usted, usted está haciendo un esfuerzo, para hacerme insular, que yo no lo quiero ser, y lo sé, no lo quiero ser, o sea, no me coloque usted en la edad media, insularmente, ni en el renacimiento, sino realmente, más bien, yo creo que el humanismo ha de ser, este, saber lo que tiene de bueno cada cultura, y aceptarlo, y para vivir al futuro, no hace una amalgama, o un singletismo de cultura, si no tiene sentido, sino orientarlo hacia el futuro, esto por un lado, en segundo lugar, creo que hay una insinuación, en la postura de usted, a la siguiente, si esta cultura, está herida de la muerte, desde el renacimiento, entonces, vaya gracia con el renacimiento, con lo hermoso que era, o vaya gracia con el positivismo francés, con lo que prometía, o con el racionalismo francés, hay que decirle una cosa muy bonita, y es que, como decía Tony también, el hombre y la cultura, está lo mejor de sí, en el extertor de la muerte, o sea que, si esta cultura fue herida de muerte, en el renacimiento, por eso es tan bonito el renacimiento, porque uno de los extertores, de la cultura, o por eso es tan poderoso, el mundo técnico del 19 y del 20, porque es el extertor de una cultura, no hay que entender, que, una cultura herida de muerte, ya no da nada de sí, es cuando da de sí, estas son palabras de Heidegger, que me han mirado, como el hombre, es un ser para la muerte, lo da todo el nombre, es densa la expresión, puede ser así, en parecido superficial, pero, es el desafío de la muerte, que es el más grande, que estamos viviendo en esta cultura, y que promete, lo que en toda la vida nos ha dado, entonces, dejemos todo lo mencionar, y dice, no soy, soy medievalista, pero no vivo en la media, ¿he respondido o quería usted decir algo? Yo quería entender, al menos, con su creencia, que parecía, efectivamente, que ponía como ideal, o obviamente, lo que sea, en algunas dimensiones, en el periodo, etc., que no hubiese una ruptura, en el movimiento, que se no salía del hombre de sí, a la vez, he perdido entre las cosas, motivado por esta extravasión, de la técnica, pero estas son afirmaciones, pues que pueden resultar verdaderas, pero no, no tienen más identificas, igual se puede decir una que la contraria, aquí estamos diciendo, desacordamos a Luria, pero bueno, que hay un gran en el caso, que el demonismo que queda, que no habrá que tener un en el caso, que no hay hipótesis, que no hay provisionales, pero con esa provisionalidad, yo estoy totalmente de acuerdo, y al 90% de lo que ha dicho, no hay suerte, no estoy totalmente convencido de más, porque más siempre dicen palabras, y no son, es que sé que no es verdad, lo que pasa es que es tan ignorante, que no sé cuáles, cuáles son las 90 y no son de brazos, y no hubiese callado, y no hubiese hablado, que es lo que deberíamos hacer muchas veces, para decir el 10% en el 5.2%. Lo que pasa es que no sabemos lo que es verdad, y lo que es mentira, pues estamos en la ignorancia, la historia secundaria, decirnos que ramas laterales no pasan, cuál es el 90%, el momento no tengo más remedio, que manejar el 100% de lo que sé, pero si soy consciente, de que si soy bueno, el 90% es mentira, si soy malo, pongo usted 99,99%, 100%, pero si soy malo, siempre han sido malo, yo quería preguntarle una cosa, yo tengo un poco de miedo, con el que le digo la palabra persona, que usted ha hablado ahora, que el individuo debe llegar a la persona, cuando tenga esas tres potencias, dijéramos, óptimas, y entonces yo tengo un poco de lío porque leí el otro día en un libro de Arambach que la diferencia de la palabra persona como máscara que utilizaban los griegos y entonces Arambach lo comenta como que la persona es una máscara la máscara que llevan todos y entonces yo tengo un poco de lío a lo mejor porque he utilizado con doble ese filo de la navaja de la palabra persona y tengo un poco de lío habrá que aclararlo cuando hablemos de personas ya lo usó en esta terminología Freud cuando habla de la personalidad en griego personas se llama prosopon si ustedes ven cualquiera de las de los dramas de estilo por ejemplo en la primera página se encuentran tu dramatos prosopon personas, personajes, decimos personas de este drama prosopon es la persona y la persona es prosopon prosops, ops en griego opsopos es la cara prosopo es la cara en latín es personare que es lo mismo cuando un artista subía al teatro se ponía la careta y sonaba a través de la careta personare porque por ejemplo yo hago de Julio César pues me pongo la cara lo he visto decimos ahora lo he visto de César entonces la persona es una terminología teatral persona es no lo que uno es sino lo que uno se pone delante para aparentar yo hago el papel de Julio César eso es la persona de César ¿vale? este es el origen lingüístico de la palabra pero a través de los latinos y del medioevo lo que antes era la careta se ha llamado la persona lo que uno deja ver de sí y el hombre insular no pasa la persona tuya es el que uno debe ¿vale? nos pasamos de la ya que todavía vivimos de Grecia posiblemente dejemos pronto la vida de ella y usemos otra palabra pero prosopo persona significa en el teatro del mundo ¿vale? el papel que hace cada uno los personajes y sigo diciendo que todavía vale la palabra porque persona para nosotros filosóficamente es lo que uno enseña el fenómeno lo que uno enseña la persona en realidad significa lo que uno es así gracias 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 gracias